Hola amigos, mi nombre es Oriana Silva y soy de Venezuela. Me considero una chica muy divertida, muy simpática y muy espontánea. Me gustaría ser la próxima presentadora de un canal como lo es HTV, ya que es uno de los mejores de toda Latinoamérica. Ustedes y yo haremos que HTV se ponga bueno.